bienvenidos a este canal hoy vamos a ponernos algo serias porque ésta va a ser la nueva sección en el canal que se va a llamar no te make up y en el no te make up cada semanita les voy a traer como que información relevante del maquillaje o toda esa onda del maquillaje lanzamiento de productos no sé nuevas tendencias en el maquillaje notas importantes productos algo raros que están como que son virales igual noticias que ya les dije todo lo relevante a noticias de maquillaje así que vamos a comenzar bueno con la primera noticia que les tengo en semanitas una página que se llama acá les voy a dejar el link y la publicación hicieron una noticia o publicaron en su facebook y se volvió tendencia para aplicar y así y también recalcaba esta página que este niño se aplica el maquillaje mejor que las mujeres vamos a hablar de esto realmente he visto estos vídeos de este niño y me encantó puedo decirles que se maquilla muy bien y mejor que yo pero eso no es o sea no fue lo importante lo importante fue los comentarios escos que arrojaron abajo de esta publicación que les voy a estar poniendo acá esto de verdad estos comentarios fueron muy feos unos fueron para para resaltar pues lo que es este niño puedes decir que a temprana edad tiene ese talento de maquillista y todas esas cosas pero otros comentarios no fueron tan buenos y uno de esos comentarios fueron como éste la verdad es que yo no sé qué opinan ustedes con respecto a este tema siento que es un poquito delicado pero algo que sí les puedo decir en mi opinión es que es que cada cultura cada país tiene su cultura unos son un poquito más como que libres o como que un poquito no es tan tabú que por ejemplo un niño se maquille que los hombres se maquillen y todo eso en mi país puedo decir que ese tema es muy resonante que un hombre se maquille sumar como que la mezcla de un niño y un hombre se maquillan a esto fue lo que arrojaron estos comentarios muy malos donde decían que por qué las mamás permiten esto que si fueran sus hijos la agarra un chancletazo o cosas así para los que no saben que es un chancletazo es un zapato sandalia tipo sandalia que la arrojan al niño eso sería un chancletazo pero bueno eso sí es de ser la noticia no este niño se ha vuelto tenencia muchas marcas de maquillaje lo hablan para que pues hagan publicidad con este niño porque la verdad que sus técnicas son la verdad bastante sorprendentes para la edad que tiene les puedo decir que algo eso es algo muy importante yo si me dieran si mi opinión fuera de que si yo dejara que mi hijo haga esas cosas bueno en un futuro muy lejano esperemos en sería que la verdad no porque un niño es un niño quizás pueda tener como que varias opiniones pero al menos en mi opinión puede ser que no dejaría que mi niño haga esas cosas porque porque es un niño de un niño se puede exponer a muchas cosas así como cosas grandiosas que le reconozcan su trabajo como eso pero igual a cosas malas de insultando y decirle estas cosas no y que en la escuela le hagan el bullying o le hagan cosas malas entonces es un niño obviamente el niño disfruta y no sabe las consecuencias que originan esto y por eso al ser un niño lo expones demasiado y la verdad es que yo no esa es mi opinión pero ustedes me encantaría saber su opinión que si están a favor en contra que los niños se maquillen porque como que por ahí va la nueva era de los niños y pero eso también le puedo decir que se atribuye a las mamis o como nosotras que se nos ven que nos maquillamos y que hacemos estas cosas sólo hay que decir a los niños que no lo hagan o ustedes no sé tienen su forma de educar a los niños pero al menos en mi opinión eso sería sería que por ejemplo si cuando estuviera grande o tenga 18 años y me dijo yo amo maquillar mi talento es maquillar y todo eso la verdad que ya siento que está en una edad tope donde él puede tomar sus decisiones y pues si eso le gusta la pasión del maquillaje y es un varón la verdad que ni sería algo súper padre que haga que ejerza lo que le gusta y pues pero siento que a los 18 años ya es una edad razonable en donde ambas partes pueden tomar sus responsabilidades tantos padres como hijos pero un niño un bebé siento que no pero como le digo cada persona tiene su forma de pensar pero no vamos a pasar sobre su talento de este niño este de verdad es uno de los dos niños que son como que virales en esta en este tiempo que como que revolucionaron las técnicas del maquillaje ahora que a mí me gustó ustedes me encantaría saber su opinión acerca de este tema de que los niños se maquillan vamos a pasar con la segunda noticia y la segunda noticia va hincapié a eso esta misma página nos decía acerca del viral que se ha vuelto este niño y la forma de maquillarse pero también nos mencionaba que hay otros hombres que se maquillan mucho mejores que las que las mujeres uno de ellos yo la verdad yo los conozco o sea los conozco por youtube porque la verdad me encantan sus tutoriales aunque sea en inglés y mayor parte de inglés no lo entiendo pero no importa me encanta cómo se aplica en el maquillaje pero entre todo las fotos que pusieron de los hombres que se maquillan pusieron a nico y ambas y bueno las personas que sabemos quién es nico es una youtuber mujer se maquilla grandiosamente pues se aplica muy padre los maquillajes o los productos de maquillaje pero esta página no se informó bien y no sabía que nico tutorial es mujer y no es hombre y la pusieron en esta lista de los mejores hombres que se maquillan entonces nico tutorial debe decir que tú no eres hombre entonces sí como que la verdad que no fue sólo lo chistoso fue que la incluyeran en la lista de hombres que se maquillan bien sino los comentarios que ponían acerca de esta foto como que bueno cuando descubres que nico tutorial es hombre y cosas así los que sabemos que nico es mujer pues obviamente no nos vamos a dejar engañar pero si tú no la conoces vas a creer que sí hombre entonces la verdad que me pareció algo súper chistoso pero también como cada una de las personas no les pareció tan bien y sus comentarios fueron informense bien y cosas así comentarios que les estaré dejando aquí pero bueno eso me pareció un poquito más un poquito gracioso por eso hay ahí el título de nico tutorial es hombre pero bueno vamos a pasar a la tercera noticia y la tercera nota es que no sé si han visto en facebook que hay una muchacha que se aplicó el maquillaje sí con algo súper chistoso y fue esto y es que ahorita las tendencias de cómo aplicarse el maquillaje son muy grandes ya no bastó con un condón y tampoco aplicó con esa copa vaginal para que te apliques ni con esponjas bueno ahora como ya creo que no se les ocurría ni otro otro producto para aplicarse la base de maquillaje a pues decidieron utilizar un consolador o sea la verdad es que se me hizo súper gracioso y obviamente creo que es un vídeo para gracia para chiste no creo que algo de ustedes se animara a aplicar su maquillaje con eso en primera siento que sería algo incómodo en segunda tiene que al creo que el mismo precio cuesta ese artefacto que una esponja súper padre porque te apliques el maquillaje entonces creo que es algo de gracia que hicieron ese vídeo pero se hizo viral aquí les estaré poniendo como que la foto de lo que les hablo pero bueno vamos a pasar súper padre y súper interesante últimamente están sacando o cosas nuevas del maquillaje pero esto sin duda alguna es algo súper padre son unas pelucas para cejas o sea yo la verdad que cuando las vi me quedo así como cómo se miró la aplicación acá bajito le estaré poniendo el link de un tutorial o de una reseña donde una youtuber ya lo puso o sea yo puse en práctica eso lo de las pelucas la verdad es que yo ya lo vi y no me gustó tanto como se le veía porque pues creo que en que se aplicó lo que son sobre sus cejas que ya sí tienen como que pelitos pero siento que si fuera para un rostro que no tiene nada de cejas aplique ese producto estaría súper padre pero la verdad es que a mí me encantó muchísimo este concepto más para las personas que pues si cometieron ese error de quitarse todas las cejas le están dando la oportunidad para ponérsela y dejárselas crecer para que ya tengan sus cabellitos pero este concepto de este producto de verdad que me sorprendió mucho y no espero que muchas cosas no nos dejan en concepto de maquillaje igual otra cosa que les quería mencionar es que si tú todavía no te has quitado las cejas no te las quites déjatelas crecer así poquito a poquito creo que el último consejo que les daría es que se vuelen todas las cejas las cejas son algo importante que enmarcan nuestra mirada quieren verlo así entonces yo nunca te aconsejaría que te las quites deja que crezcan ese sería mi mejor tip para ti y si puedes aplicarte estas pelucas no puedes conseguirlas de verdad que estaría súper padre no esa aplicación de las pelucas cejas o sea está padre no y no sé la verdad déjame tu comentario que si tú te animarías a utilizar esas pelucas de cejas o no o no te lo animarías a utilizar y en otras noticias en cuestión de las pestañas si las pestañas largas hay de todos los tamaños cortas chicas grandes medianas con mucho volumen y todo lo que puedas imaginarse en cuestión de pestañas pero la imaginación no termina aquí una japonesa hizo unas pestañas súper padre que son pestañas de co así le tienen puesto en esta nota que acá bajito se las dejaré google me las tiro como que es una tendencia de maquillaje o que va a ser una tendencia a maquillaje en este estilo de como que las cosas fantasía y todas las pestañas que les estaré poniendo acá de verdad que se me hacen algo súper bonito pero no siento que serían unas pestañas que yo utilizaría para el día con día ustedes sí lo utilizarían para el día con día la verdad es que yo creo que no pero sí sería como que un concepto súper bonito que son como que pestañas como en forma de mariposas que aquí lo están viendo la verdad es que a mí forma de que esta maquillita todas estas pestañas se me hizo muy original padre y bonita pero sí sería algo que no te usaría como que a diario pero sí para un maquillaje artístico y pues sí eso es esa noticia vamos a apostar a la siguiente noticia y para terminar estas noticias del make up les invito a que chequen las propuestas de los nick face awards ha sido súper padre recuerden que está aquí para que nosotros apoyemos a las personas que sí calificaron al top 30 y la verdad es que me ha asombrado demasiado su talento que tienen estas personas están en pues básicamente todo el mundo apoya a tu persona favorita que te guste que esté haciendo bien su trabajo la verdad más que decir esto han sido todas las noticias del make up no se te olvide suscribirte para no perderte la otra semanita las noticias que te tengo acerca del make up y también no se te olvide seguirme en mis redes sociales que por ahí les publico cosas interesantes bueno creo que son cosas interesantes y esto ha sido todo nos vemos en el próximo vídeo adiós y todo